Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. Este año se cumple el 50 aniversario en nuestro país de participación, esfuerzos y progreso, sin dejar de lado el proceso de mejora continua. Como departamento estamos sumándonos a este esfuerzo, ya que también el 8 de septiembre celebramos 50 años de la alfabetización en El Salvador y estamos como departamento dando a conocer los logros que tenemos en el departamento. Tenemos asociados del departamento, facilitadores que están dando ese esfuerzo, enseñando a leer e inscribir en las comunidades y pues hoy es una feria que tenemos para dar a conocer lo que se está haciendo en el departamento. A nivel departamental existe la proyección de bajar un punto porcentual del índice de analfabetismo cuya media ronda el 15.33%. Para ello el Ministerio de Educación ha distribuido a 1.064 facilitadores. Las personas que están siendo alfabetizadas son 2.506 personas que están en el proceso, que comenzaron desde abril y a estas alturas ya están finalizando, están logrando tener los conocimientos. Este día van a pasar a leer muchas de estas personas que estuvieron aprendiendo y otras pues como por el tiempo no puede pasar la sien que traemos, van a ser algunas que quisieron pasar. Y a ellos les vamos a dar pues un reconocimiento, un libro, para que sigan ellos ejercitando la lectura y así pues no volver a quedar como analfabetas por desuso. El índice más alto de analfabetismo lo posee el municipio de Puerto del Triunfo con un 17%, seguido de Berlín y Santiago de María, que forman parte de los 17 municipios donde el Ministerio de Educación aún está trabajando. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.